el colombiano santiago buitrago luego de la etapa 14 termina la posición número 13 a 13 15 qué posibilidades hay de que el colombiano se meta en el top 10 de esta vuelta a españa pues hay varias posibilidades él se encuentra a más o menos tres más casi cuatro minutos de el top 10 pero cualquiera es de ese grupo que se llegue que se siga cayendo hoy subió dos posiciones cualquiera de ese grupo que se siga cayendo como de pronto la vida de la cruz o cualquiera que tenga un desfallecimiento aquí como ya lo vimos con renko venepul puede abrirle la puerta a santiago buitrago a que siga subiendo posiciones en la general vamos a ver cómo termina la vuelta a españa para él